que volé pichis confis bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy el chavit y el día de hoy mis queridos confitones el día de hoy chicos hay una súper buenísima noticia cracks hay una maldita súper buena noticia señores y es que resulta que han actualizado la maldita tienda señores han actualizado lo que es la maldita tienda y la verdad es de que hay muchísimas cosas impresionantes perro que ya me las quiero comprar absolutamente todas y es que también chicos ya salió la nueva skin precisamente de phantom y además de la skin de phantom chicos también pueden comprar cosas con reputación hay madre mía papayín que rock company está haciendo bien las cosas perro así de que pues bueno chicos estoy súper hypeado porque por todo lo que estoy viendo actualmente pues bueno la verdad es algo que estaba pidiendo muchísimo la comunidad a gritos así de que pues bueno creo que por lo menos lo que pusieron vale la pena y que pues bueno por otro lado también siento que pues bueno no pueden quejarse por lo que puedes comprar ya sea bien con la reputación así de que vamos a echarle un vistazo a la nueva tienda chicos y vamos a ver de qué se trata todo esto y como siempre pues empezamos del lado izquierdo con las nuevas skins vale que tenemos tanto para lo que es strange como para lo que es phantom que ya eran skins que estábamos esperando por muchísimo tiempo así es mis queridos cracks pues bueno tenemos primeramente lo que es la skin tenemos lo que es la skin de trench que la verdad es una skin súper básica súper acá no sé no sé no sea el clásico si ustedes lo quieren ver así digamos así como que no muy llamativa vaya no así como que no muy llamativa y bueno por lo mismo vale 500 r dólares chicos 500 r dólares para la skin de trench que la verdad está súper básica aunque tampoco no está muy ya muy así como que digamos muy pinche creo que por lo menos vale la pena aunque pues bueno literalmente nada más le cambiaron lo que fueron los colores de la chaqueta así es de que pues bueno literalmente siento que pues para el precio está perfecto pero el que vale bastante el que vale bastante es precisamente chicos la skin que estábamos esperando todos perro la skin que estábamos esperando todos y es precisamente la skin de phantom que la verdad está carísima la verdad está carísima chicos 2000 r dólares madre mía we 2000 malditos r dólares no lo puedo creer en fin la cuestión es de que pues bueno ahí está lo que es la skin chico la skin de este pues bueno de phantom que ya muchos estábamos esperando que muchos decíamos que pues bueno la verdad es que esta es quien la tuvieron que haber puesto desde mucho antes sin embargo pues bueno obviamente tampoco no me hubiera alcanzado a lo mejor se me hubiera alcanzado pero nada más para poder comprar la pura skin de la phantom entonces la verdad es que estoy súper hypeado cracks no sé la verdad dudo mucho que me pueda comprar algo de esta tienda literalmente dudo mucho que me pueda comprar algo de esta tienda tenía mil tenía mil chicos mil r dólares y decidí comprar lo que cosas que ni al caso pero bueno en fin la cuestión es de que ya tenemos la skin de la phantom ya tenemos la skin de la phantom señores y pues bueno hay que recordar que ahora se tardaron más obviamente bueno se tardaron más en actualizar la tienda yo pensé que la iban a actualizar la semana pasada y pues bueno resulta que pues bueno la semana pasada que fue miércoles no la actualizaron la actualizaron hasta apenas este miércoles entonces tengo por lo menos un poquito de fe un poquito de esperanza que como ya la actualizaron el día de hoy posiblemente de este miércoles que viene hasta el otro o sea que dentro de 15 días vuelvan a actualizar lo que es la tienda y entonces pues bueno antes de que la actualicen tengo la esperanza de que me pueda comprar algo así es de que pues bueno por lo menos ya está la skin señores ya está la skin y pues bueno ahí está la gente para la gente que la quiera comprar 2000 señores 2000 r dolarucos perro pues bueno también ha salido también esto ya lo habían publicado en twitter ya habían publicado en twitter que iba a salir una skin similar a lo que era dima que pues bueno obviamente ahora es para lo que es glitch vale que también pues bueno la verdad es de que el skin está muy chula la verdad está muy muy guapa sinceramente está súper genial y cuesta 500 r dólares lo cual bueno siento que está súper súper baratísimo y pues vale la pena literalmente vale la pena chicos creo que los colores como siempre ya saben siempre les he dicho que a mí me encanta los colores llamativos las combinaciones de colores y todo eso pero déjenme les digo que lo que más hay padrino lo que más me pichis fucking orgasme a perro lo que más me pichis fucking orgasme a es de que pues bueno las skins para armas chicos re tambores y pues bueno la verdad es de que las skins para mira nada más está chulada cabrón mira nada más está chulada y lo mejor de todo chicos lo mejor de todo es de que estas skins son universales son universales señores la verdad es de que esta skin pues bueno si te la puedes comprar es una skin que puedes componerle a todas las armas que ya había yo explicado anteriormente una skin que puedes ponerle para todas las armas ya sea bien fusiles de asalto y subfusiles pero no es para armas secundarias o sea armas secundarias me refiero a pistolas el revólver o otro tipo de arma secundaria como la que utiliza ronin como la que utiliza esta lancer y como la que utiliza jack para esas no son vale nada más es para lo que son las armas primarias por así mencionarlas no de alguna manera armas primarias pero vean nada más que chulada señores mira nada más que chulada de arma la verdad están súper súper geniales y esto no es todo hay otras armas que también están muy muy buenas que me encantaron bueno otras skins pero bueno eso lo vamos a ver en un momentito algo que realmente algo que si no como que no me acaba de agradar es esto que tengan así como que estén prendiendo y apagando literalmente como que no como que no me acaban de convencer chicos en la verdad no me acaban de convencer pero la verdad es de que digo de alguna manera creo que está muy muy chula lo que es la skin está buenísima está buenarda vamos con los siguientes chicos y pues bueno ya vimos estas dos vale tenemos lo que es el traje de dalas vale tenemos lo que es el traje de dalas que es igualmente básico vale totalmente básico y 500 r dólares vale perfecto tenemos también lo que es el spray chicos y es que aquí este spray si lo puedes comprar con reputación vale aquí como pueden ver desbloquear con reputación y como ya sea bien comprarlo con r dólares y la verdad vuelvo a lo mismo literalmente es que nadie 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 utiliza lo que son los spray o sea literalmente nadie utiliza lo que son los spray chicos en serio utilizan más los bailes que los spray entonces pues bueno la verdad es de que roe compañía de haber dicho bueno pues bueno ahí está quieren algo comprar con reputación excelente pues ahí está pueden comprar sprays con reputación eso está muy bien y no es lo único que puedes comprar con reputación vale tenemos lo que es otras skins para armas vale que la verdad estas skins chicos de verdad se me hacen así como que no sé como que de repente se me hacen muy muy básicas y este tipo de skins para estas armas son las que si deberían de poder poner poder comprar con reputación ya que son demasiado básicas así como la roja que habíamos visto anteriormente así como la roja que habíamos visto que era así como que toda roja y todo ese rollo pues bueno creo que por lo menos ese tipo de skins vale la pena que las hubieran puesto con reputación ya que no tienen nada apantallante literalmente no a lo mejor ya sabemos que para este tipo de armas pues bueno no reluce muchísimo pero a lo mejor en otro tipo de armas y puede decir que puede relucir vale tenemos lo que es el baile loco chicos madre mía tenemos lo que es el baile loco señores tenemos el baile loco en fin la verdad es que el baile está súper genial está súper divertido el maldito baile loco está chidísimo y pues bueno tenemos también lo que es el arma de este de dimoyi este este a esta arma chicos es para las armas secundarias secundarias o subfusiles que utilizan los que acabamos de mencionar hace un momento de acuerdo estas si son para esas para esas armas ok incluso para las pistolas las puedes las puedes equipar para lo que son las pistolas vale entonces veo o creo yo que realmente pues vale la pena vale la pena este también eso también vale la pena chicos así de que pues bueno ahí está no y pues bueno tenemos lo lo que es el otro baile este está genial este está esto está genial y es decir me lo voy a comprar con la reputación señores que este me lo compro con reputación Está súper genial, me encanta Obviamente yo estoy 100% seguro Que no va a faltar la gente con que Ay, es que le copiaron a mi gran juego Fornite, mamá, pásame el queso Que me salió la cola Entonces, pues bueno, estoy 100% seguro Pero pues bueno, o sea, sabemos que Fornite Que no ha copiado también de los demás juegos Incluyendo más de Apex Legends Que de cualquier otro, ¿no? Pero bueno, en fin, la cuestión es chicos De que el baile está súper, súper genial Me lo acabo de comprar ya, ahí está Me acabo de comprar precisamente Lo que es este, este bailecito Me acabo de comprar, o esta emoción Emoji, emoticón, como le quieran llamar Está súper, súper genial Vale, y pues bueno chicos, eso es prácticamente Todo lo de la tienda Literalmente, lo que vuelvo a repetir O sea, son cosas que puedes comprar con reputación Y la verdad es que está Súper, súper genial, la verdad Puedes comprar eso con reputación Y pues bueno, yo quiero pensar O estaría genial, yo quisiera Aportar que pues igual pudieras Comprar skins para armas Skins básicas, así como esta Skins básicas como esta Que puedas comprar ya sea bien Para igual con reputación Y estoy 100% seguro Que mucha gente va a estar aquí Como que metiéndole las horas Para poder juntar la reputación Y pues bueno, de alguna manera Poder comprar este tipo de skins ¿Vale? Así es de que, pues bueno Hagamos un pequeño recuento Hagamos un pequeño recuento Y por ejemplo Si yo quiero la skin de De la Phantom Pues no manches Cuesta 2 mil Güey, madre mía Güey, 2 mil Y luego las skins Estas de Para las armas Cuestan mil Ya van 3 mil Cracks Es que de verdad Y eso es lo único que quiero Bueno, serían 3 mil 700 Con este Digamos que ya en teoría Igual me aventaría a comprar Unos 4 mil R dólares La neta Me aventaría a comprar 4 mil R dólares Lo cual están demasiado carísimos Vean, estamos hablando Que son alrededor de 430 pesos ¿Vale? Estamos hablando de que son Alrededor de 430 pesos Lo que son 5 mil R dólares Pero pues básicamente Me podría Con esos 5 mil R dólares Podría comprarme esto Podría comprarme esto Esta skin Estas skins para estas armas Y podría comprarme La skin para la Phantom Así de que Pues bueno Ya estaré viendo A ver que chingados pasa Señores Ya estaré viendo A ver que chingados pasa Igual y se me bota La popó Igual y se me bota La popó Y me termino comprando Esos 5 mil R dólares No lo sé Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar El videito Espero que les haya gustado Y pues bueno Lo que había pedido Tanta gente De poder comprar algo Con reputación Pues ahí lo tienen señores Ahí lo tienen Y está súper fantástico Y creo que Rogue Company Está haciendo muy muy bien Las cosas O está empezando A hacer muy bien Las cosas Creo que está Escuchando a su comunidad Sin embargo Pues bueno Hay muchísimos errores Que todavía les falta Corregir Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En un nuevo videito Gameplay O directo Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su malga derecha Yo soy El Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!